Acá estamos haciendo un trabajo de pintura en las instalaciones del Club Loma de Casasco. Hay compañeros que están afuera haciendo veredas, otros que están haciendo movimientos de suelo. Seguimos con las tareas como venían haciendo toda la semana. Los tributos que armamos, el de Romina, ¿dónde está Romina? Estamos encargados de como venían haciendo toda la semana con el tema del parque. Estamos reparando lo que es el club, dejándolo lindo porque está muy abandonado. De que nosotros estamos acá vienen más chicos al club. Y es más beneficio para los vecinos, ¿no? Porque hay muchas cosas que cambiaron. Trabajar y serle útil al otro dignifica un montón. Los vecinos nos felicitan todos los días. Están contentos. Uno se siente muy fortalecido.